¡Está lechaba! ¡Dale, dale, dale! ¡Ca quemante! ¡Amor de nadie! ¡Nunca codicie lo ajeno! ¡Porque el amor y la verdad! ¡No es cualquier chapucero! ¡Y en camisa de once barras! ¡No te metas por travieso! ¡Porque si segan a pisarte! ¡Dándote la de canchero! ¡No te van a sacar! ¡Ya sabes! ¡Como arreino el tiro! ¡Oh! ¡Y baila y chamo! ¡Y baila y chamo! ¡Dale, dale, dale! ¡Chaco! ¡Dale, Chaco! ¡Dale, Chaco! ¡Dale, Chaco! Comenzamos a entrar en la recta final Eso Buenísimo, buenísimo, buenísimo Arriba Mucha mamita Llevala, 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 llevala Eso Ahí nomás, ahí nomás enganchamos Porque aquí está bien, churitos Es muy bueno Arriba, arriba, arriba Las chicas de Buenos Aires Lo baila, lo baila, lo baila Señoras y señores Aquí está la banda de bien, churitos Con todo el chamamé santigueño Buenísimo, buenísimo Así se baila, así se baila Bien, churitos Es muy bueno Oh, Santiago Así se baila, así se baila Unita más Unita más Unita más Gracias, prisa, baili Oh, chava Venga, alegra, corazones Así se baila, así se baila Así se baila, así se baila Con bien, churitos Con bien, churitos Oh, María, mi flor Venga, chino, venga, venga Si tendrá flores Mirá ese bailarín, mirá Mirá ese bailarín, mirá ese bailarín Esa bailarina Este es el chaco, hermano Esto es bien, churitos Aquí está la música Aquí está la música de bien, churitos Y aquí están los bailarines Como tiene que ser Y aquí está la música de bien Y nos vamo, nos vamo, nos vamo, nos vamo ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Dale Pelú, dale, 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 dale! ¡Alegrate corazón, que aquí llego bien churito! ¡Aprovechamos, aprovechamos! ¡Ahora mi amigo Pelú! ¡Buenísimo, buenísimo, buenísimo! ¡Buenísimo, buenísimo! Para mi amigo Pelú, con mucho cariño para vos, hermano ¡Complaciendo pedidos! ¡Ahí está la banda! ¡La banda de bien churito! ¡A ti a Cáceres! ¡Buenísimo, buenísimo, buenísimo! Señoras y señores, la música de Matías Junto a bien churito En la parte final ¡Bueno, bueno! ¡Ven a la cola! ¡Ven a la cola! ¡Y dale que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue la fiesta ¡Ven a la cola! ¡Ven a la cola, vamos! ¡Bailamos, bailamos! Matías Cáceres y bien churitos ¡Unido por el chamamé, hermano! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Y ahí nomás enganchamos, enganchamos, enganchamos! Para C.L. Cáceres, de parte de su hermano El show para ustedes, para toda la banda ¡Las glosas de Aarón Chávez! ¡Arriba! ¡Oh, Aarón! ¡Se habrá bailando, Aarón! ¡Se habrá bailando! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos, vamos, chavos! ¡El pasito de... ¡Bien churito! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, chavos, chavos! ¡Unito más, unito más, unito más, unito más! ¡Un chaco! ¡Venga, venga, gola! ¡Venga, gola! ¡Venga, gola! ¡Buenísimo, buenísimo, buenísimo, buenísimo por la banda! ¡Oh, chaco viejo nomás! Para toda la gente de Buenos Aires Irma Arias, con mucho cariño para vos Haciendo a la banda de Bichurito Y Matías Cáceres ¡Un amigo! ¡El baile, el baile, el baile! ¡Los bailarines de Matías Cáceres! ¡Y dale, nene! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Gracias, mi amigo Matías Cáceres! ¡Arriba, lejos de mierda! ¡Arriba, lejos de mierda! ¡Arriba, lejos de mierda! ¡Buenísimo, buenísimo, buenísimo! ¡Dale, que nos vamos, dale, que nos vamos! ¡Mirá el bailarín que tiene al frente, mirá! ¡Tanto más! ¡Ese pasito prohibido! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Yo, cuñado de Matías Cáceres! ¡Arriba, arriba! ¡Oh, ah! ¡Me voy al campo, santiagueño! ¡Para Lorenzo Chávez! ¡Y Diego Pena, con mucho cariño! ¡El papi! ¡Ajá! ¡Para mi amigo Ramón Baez! ¡Amigo de mi churrito papá! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Opa! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Sí, señor! ¡Buenísimo, buenísimo, buenísimo!